Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, lo cubra y lo proteja a usted y a su familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Sellamiento Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, nombrar a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, en las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar, nombrar cada uno de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro, cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Dios te bendiga. Y Chispita Espiritual te invita a suscribirte y a compartir esta oración. Esquema de nuestra oración 1. Invocando al Espíritu Santo 2. Jesús habla hoy 3. Un acto de adoración 4. Oración a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para adorarla, para beber de su preciosa sangre espiritualmente y nos embriague de su amor, sanando nuestras heridas, fortaleciendo nuestra vida, favoreciéndonos con salud, protección y todas las gracias y bendiciones que Él hoy nos quiera dar. Él es infinito y tiene muchos regalos para ti y los tuyos. Abramos nuestros corazones y también colaborar con Él en la salvación del mundo. Así sea. Y concluimos con una alabanza a nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Redentor. Amén. Oh Espíritu Santo amadísimo, extiende sobre mí tus alas y envía un rayo de luz a mi inteligencia y una chispa de tu fuego celestial a mi corazón para conocerte y conocerme, para amarte, para que nada distraiga mis sentidos y potencias en este día que te consagro. Amén. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Jesús, Jesús de mi vida, Jesús, amor divino, santo amor, mi corazón sacrosanto, bendito seas, Señor. Hoy quiero recibirte espiritualmente y como si te estuviese recibiendo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo te recibo, Señor, con todo mi amor. Gracias te doy con alma y vida, Espíritu amante y consolador, por haberme dado por María a Jesús, a quien acabo de recibir, feliz de mí con tan hermoso don. Con cuánto amor, delicadeza y esplendidez adornaste desde el instante de la encarnación en las entrañas de María el alma del Verbo encarnado con todas sus facultades. Y con qué esmero dotaste su cuerpo inmaculado y su corazón sacratísimo con los más sublimes y generosos sentimientos. Sí, mucho más que lo que pudiera desear una madre toda ternura, empleaste tu inmenso poder y tus infinitas riquezas para formar a Jesús en el seno bendito de la Virgen sin mancilla y darnos en él un acabado modelo de lo santo, perfecto y bello. Gracias Jesús, quédate conmigo Señor y no permitas que me separe de ti. Consuelo en la aflicción Oh sangre preciosa de mi Señor Jesucristo En este momento de profunda aflicción y dolor me acerco a ti con humildad y fe buscando consuelo y alivio sé que en tu sacrificio y amor infinito puedo encontrar la paz que tanto anhelo te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mi corazón herido para que pueda encontrar consuelo en medio de esta tormenta Señor tú conoces cada lágrima que he derramado y cada angustia que he sentido en este momento de desesperación te ruego que me envuelvas con tu amor y me des la fortaleza para seguir adelante permíteme sentir tu presencia sanadora en mi vida para que pueda encontrar consuelo en tu abrazo divino Sangre de Cristo te pido que me ayudes a encontrar consuelo en medio de esta prueba sé que tu sacrificio en la cruz fue por amor a mí y confío en que puedes transformar mi dolor en esperanza permíteme experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento para que pueda encontrar consuelo en tu amor eterno Señor en este momento de aflicción te pido que me des la gracia de aceptar tu voluntad y confiar en tu plan perfecto ayúdame a recordar que tu sangre derramada en la cruz tiene el poder de sanar y restaurar permíteme encontrar consuelo en tu promesa de que todas las cosas sobran para bien a aquellos que te aman sangre de Cristo te ruego que me des la sabiduría para entender que esta aflicción no es en vano sino que tiene un propósito divino ayúdame a crecer en mi fe y a confiar en que tú estás obrando en medio de mi dolor permíteme encontrar consuelo en tu presencia constante y en la certeza de que nunca me abandonarás en tu nombre oh sangre de Cristo pido por consuelo en la aflicción confío en que tú puedes sanar mi corazón y darme la paz que tanto necesito gracias por tu amor infinito y por escuchar mis oraciones amén esperanza renovada oh sangre de Cristo te suplico que renueves mi esperanza en ti en medio de las dificultades y los desafíos y los desafíos de la vida a veces me siento desanimado y sin fuerzas para seguir adelante pero sé que tu sangre derramada en la cruz tiene el poder de restaurar mi esperanza y darme la fortaleza que necesito te pido que me llenes de tu paz y tu amor para que pueda enfrentar cada día con confianza y seguridad en ti que tu sangre preciosa sea un bálsamo sanador para mis heridas emocionales y espirituales y que me ayude a superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino Señor te ruego que me des la sabiduría y la claridad mental para tomar decisiones acertadas y seguir tu voluntad en todo momento que tu sangre purificadora me limpie de todo pecado y me ayude a vivir una vida santa y agradable a tus ojos en momentos de duda y confusión te pido que me guíes y me muestres el camino que debo seguir que tu sangre redentora me dé la certeza de que estás conmigo en cada paso que doy y que nunca me abandonarás finalmente te pido que me concedas la gracia de experimentar tu presencia de manera más profunda y personal que tu sangre preciosa abra las puertas de mi corazón para recibirte y permitirte obrar en mí de manera poderosa que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu misericordia para que otros puedan ver en mí la esperanza que sólo tú puedes dar en el nombre en el nombre de Jesús confío en tu poder y en tu amor inagotable fortaleza en tiempos difíciles oh sangre de Cristo en este momento de mi vida en el que me encuentro enfrentando tiempos difíciles acudo a ti con humildad y fe buscando tu fortaleza y guía sé que en ti puedo encontrar el consuelo y la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad que se presente en mi camino en medio de las tormentas y tribulaciones que me rodean te pido que me llenes de tu paz y serenidad que tu sangre preciosa corra por mis venas y me fortalezca en cada paso que dé permíteme sentir tu presencia en cada respiración recordándome que no estoy solo que tú estás a mi lado sosteniéndome y protegiéndome Señor te ruego que me conceda la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en medio de la confusión y la incertidumbre ayúdame a discernir tu voluntad y a confiar en tus planes perfectos para mi vida que tu sangre derramada en la cruz sea mi guía y mi faro en medio de la oscuridad en momentos de debilidad y desesperanza te pido que me des la fuerza para seguir adelante que tu sangre redentora me renueve y me dé la valentía necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten que mi fe en ti sea inquebrantable sabiendo que en ti todo es posible y que nada está fuera de tu control finalmente te pido que me des la perseverancia para seguir confiando en ti incluso cuando las circunstancias parezcan adversas que tu sangre derramada en la cruz sea mi recordatorio constante de tu amor incondicional y de tu poder para transformar cualquier situación que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y misericordia en ti sangre de cristo encuentro la fortaleza que necesito para enfrentar los tiempos difíciles confío en que tu amor y poder me sostendrán y me llevarán a través de cualquier dificultad gracias por escuchar mis peticiones y por estar siempre presente amén los siete ofertorios de la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo primero ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos en la preciosa sangre de jesús tu hijo amadísimo y nuestro divino redentor por la propagación y exaltación de mi querida madre la santa iglesia católica por la seguridad y prosperidad de su cabeza visible el romano pontífice por los cardenales obispos y pastores de las almas y por los ministros de su santuario gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén segundo ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por la paz y concordia de las naciones por la conversión de los enemigos de nuestra fe y por la felicidad de todos los cristianos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén tercero ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por el arrepentimiento de todos los no creyentes la extirpación de las herejías y la conversión de los pecadores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre de jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén cuarto ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por todas mis relaciones amigos y enemigos por los pobres los enfermos y aquellos en tribulación y por todos los que tú deseas que yo ore o consideras que debería de orar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén quinto ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por todos aquellos que este día pasarán a la otra vida para que los preserves de las penas del infierno y los admitas a la posesión de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén sexto ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por todos aquellos que son amantes del gran tesoro de su sangre y por todos los que se me unen en adorarlo y honrarlo y por todos los que ayudan a dar a conocer esta devoción gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén séptimo ofertorio padre eterno te ofrezco los méritos de la preciosa sangre de jesús tu amadísimo hijo y nuestro divino redentor por todas mis necesidades tanto espirituales como temporales por las almas del purgatorio y en particular por todos aquellos que en su vida fueron devotos al precio de su redención y por los dolores y sufrimientos de nuestra madre maría santísima gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendecido y adorado sea por siempre jesús que nos ha salvado por su preciosa sangre amén bendecida y exaltada sea la sangre de jesús ahora y siempre y por toda la eternidad amén una alabanza a nuestro dios cuando yo sentí el amor de dios que me demostró en la cruz cuando yo sentí en mi corazón que por mi en la cruz él murió tan grande amor es del señor que no puedo comprender que me amara a mí siendo lo que soy es imposible comprender la grandeza de su amor gracias señor por tu amor sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero de jesucristo de jesucristo de jesucristo que en se as 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 Gracias.